Que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz Aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando De pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo Lo que quieres estar sin mí Mi amor es un lente Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y me da la vuelta Si jamás te pude comprender Un lente Olvida en mis ojos, mis manos, mis labios Que no puede ser Estás mintiendo, ya lo sé Olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Olvida de todo Que tú para eso Tienes la experiencia En busca de emociones Un día no marché Un mundo de sensaciones Que no encontré Y al descubrir Que era todo una gran fantasía Olvidí Porque te di que quería Las cosas que vivían en mí Adiós Ayúdame No hay nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo Lo que quieres estar sin mí Por eso Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y me da la vuelta Jamás te pude comprender Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te deseas Estás mintiendo, ya lo sé Olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Olvida de todo Que tú para eso Tienes la experiencia Por eso Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y me da la vuelta ¡No te sorprendas!